A 2 pesos con 50 centavos pasaría el boleto en Rosario. La tarifa aumentaría en 60 centavos si se aprueba el pedido del Ejecutivo. Y en este momento 2 pesos con 50. Si se hubiera aumentado paulatinamente desde septiembre, nosotros estamos pidiendo una actualización de servicio. A lo mejor de 1.90 podría haber pasado a 2 pesos, 2 pesos 10, 2 pesos 20 y hoy posiblemente con 2.40 podría estar. Pero si hubiera aumentado... Nosotros estamos pidiendo que el Estado Provincial también tenga una mirada en cuanto a los subsidios al transporte urbano de pasajeros porque de hecho que tanto el Estado Municipal y el Estado Nacional aportan para poder sostener un poco más las tarifas. En todo el mundo, digamos, el sistema de transporte tiene una apoyatura de los Estados. Y en este caso en Rosario y en toda la provincia nos hace falta la mirada desde el Estado Provincial. ¡Suscríbete al canal!